Hola tu que estas al otro lado de la pantalla mi nombre es Rebeca y yo soy Carolina como están y hoy le traemos otro vídeo acerca de un poema con la misma dinámica del vídeo pasado yo voy diciéndole lo que interpreto sobre el poema y ella me va diciendo su interpretación también y hacemos un feedback con lo que cada una piensa ok quiero decirles como el vídeo pasado que no todas las interpretaciones de los poemas son individuales ustedes pueden interpretar los poemas como ustedes quieran lo primero que quiero comenzar diciéndoles es que la imaginación elabora el universo elabora cualquier universo entonces cada uno tiene un universo y cada uno tiene la capacidad de pensar y de interpretar como quiera este el poema es un poema de una autora venezolana que se llama ida granco y es el poema número 12 si vamos a comenzar dice Rebeca el primer verso dice tu alcoba es una playa qué piensas tú Rebeca la primera cosa que se me viene a la mente cuando dices la alcoba es una playa es que la playa representa como relajación algo placentero algo bueno lo primero que quiero que sepan es que ella comienza haciendo una afirmación si dice tu alcoba es una playa yo lo sé yo sé que tu alcoba es una playa que es algo puede ser placentero algo que me relaja algo que me gusta mucho pero hay dos palabras claves en ese verso Rebeca hay uno la primera alcoba y la segunda playa entonces la primera este alcoba que te viene a la mente cuando yo digo alcoba además del cuarto puede significar también este el cuerpo el cuerpo de ella de ella ok no es como que la figura de la persona sí pero ella dice tu alcoba es una playa no mi alcoba es una playa sí entonces y playa ya me dijiste que relajación no sé qué bueno sí es algo desconocido sí ella se adentró ella lo afirma yo lo conozco yo me adentré en ese mundo desconocido en este caso yo pienso que ella ella conocía a esa persona pero se adentró en el lugar desconocido de esa persona en ese lado que ella no conocía vale la siguiente lo sé porque una vez subí contigo ok ahí claramente está diciendo que solamente estuvo una sola vez con esa persona o sea que ese hombre agarró y se lo llevó a su cuarto una sola vez eso lo que yo interpreto sobre eso ok nuevamente estamos con la afirmación lo sé porque yo estuve ahí pero subí contigo que que crees tú que es que es que subí contigo una conexión más grande entre ellos dos o entre quizás no todos los dos pero quizás de uno hacia el otro ella subió al siguiente nivel pasaron a un siguiente nivel entonces como sigo diciendo ellos se conocían pero pasaron a un siguiente nivel si entonces el otro a su ribera blanca deja ver el cuadro a su ribera blanca a sus sentimientos no hay dos palabras claves nuevamente en ese verso dice ribera y blanca ribera que es para ti que crees tú ribera es como al río y cosas que fluyen y que no paran pues y blanca la pureza el río si tiene que ver con fluir pero la ribera en esa parte del río es es donde el agua toca con la tierra entonces es ese acercamiento entre el hombre y la mujer recuerden que yo les dije en el vídeo pasado que el hombre simboliza el simbólico con el agua y la mujer con la tierra entonces hubo un acercamiento entre ellos si algo algo como majestuoso entre ellos ahí y blanca simboliza muchas cosas porque el color blanco simboliza la paz simboliza la pureza simboliza pero en este poema en sí quiere decirnos que comenzó algo donde no había nada donde todo estaba blanco no había nada ¿sí? siguiente Rebeca y vi resplandecer el sol marino que alguno de los doce bueno ella que es la que está escribiendo el poema que se enamoró que ella fue la que nada más con una sola vez ya está lista la víctima la pobre víctima se enamoró y ya no el poema sí sí pues o sea tiene ese aire esa esa connotación ¿verdad? eso es lo que a ti te te parece eso es lo que te parece y es verdad sí eso pero hay que leer entre líneas ¿sí? entonces hay tres palabras claves en ese verso una es resplandecer el otro es sol y el otro es marino resplandecer ¿qué es para ti? resplandecer es lo que literalmente yo entiendo es algo bonito algo bueno algo que impacta ¿sí? cuando resplandece el sol en la mañana te levantas es impactante ok sol luz pero no en este poema en este poema representa la figura del hombre ¿sí? ok del sexo masculino como tal entonces ella vio eso es resplandecer del sexo del hombre ¿sí? y marino Rebeca ¿qué quiere decir eso? marino sí y resplandecer el sol marino bueno mira marino para mí es una persona que nunca está o sea literalmente yo que trabajo con barcos y cosas así yo sé que el significado de un marinero es de alguien que se pierde pero no es un marino el que está en el barco es del de la playa el sol que está en la playa ¿sabes? entonces lo que quiere decir es que lo que pasó ahí ahí se quedó porque el mar el mar como tal o sea todo lo que se lleva lo trae ¿sí? entonces todo lo que pasó ahí ahí se quedó sí volvió o sea no pasó más nada de él ok la otra sobre una sola barca o sea que ese era como un boleto de solamente ida algo así tú con tú bueno esa es tu interpretación está muy bien también pero ¿qué hay? hay una palabra clave aquí sobre una sola barca barca ¿qué es una barca? un barco un barquito pues un vehículo que tú utilizas para transportarte y nos da seguridad ¿sí? cuando tú estás en el mar y estás en el barco te sientes seguro aunque sabes que puede ocurrir una tragedia aunque puede haber el hundimiento del barco sí o sea esa posibilidad existe pero en ese momento tú te sientes seguro y los dos estaban en esa barca eso quiere decir que también hay una interpretación sobre el acto sexual como tal pues seguro en ese momento ella se sintió segura estaban los dos sí me entiendo ok ok el otro donde me diste a conocer el ritmo voluptuoso del agua o sea estuvieron estuvieron juntos pues exacto pero el ritmo porque es que hay que expresar más o sea no solamente si estuvieron juntos pero que es el ritmo que quiso decir ella que sintió porque es profundo o sea que no todo el mundo no no con todo el mundo existe esa conexión sexual como tal no con todo el mundo te sientes tan bien en ese sentido entonces ella sintió que estaba él yendo al ritmo de ella y por eso se sintió bien sí o sea el ritmo son las emociones sexuales ¿sí? y voluptuosa del agua voluptuosa que era un sentimiento muy grande sí y del agua el agua tiene algún significado de ese poema ¿verdad? pero no sé ¿cuál? ok voluptuoso tiene que ver cuando es voluptuoso es porque es la complacencia de todos los placeres sexuales ¿sí? o sea imagínense lo grande que fue para ella ese momento ¿sí? que ella utiliza esa palabra para decir que tuvo toda la complacencia sexual en ese momento entonces del agua en este en este en este verso quiere decir que este es de toda la pasión humana de de toda su pasión humana ¿sí? entonces Rebeca el otro dice gaviota y pez hendieron el abismo eso está difícil yo creo que que el abismo quiere decir que 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 se enamoró ok te voy a decir la gaviota como ya venimos hablando de cosas marinas en el poema ella utiliza la gaviota porque la gaviota es un ave que está que es de tierra pero de aire obviamente es un ave pero ella está en la tierra y también está en el mar ¿sí? entonces ¿qué representa al hombre? porque el hombre representa el hombre es lo que está arriba ya yo le dije que la mujer es la tierra el hombre es lo que está arriba ¿y qué hace la gaviota? la gaviota siempre trata de pescar ¿sí? de 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 agarrar claro entonces ella está tanto en el agua como en la tierra ¿sí? y pez ¿qué crees tú que dice pez? que se mueve la pobre víctima bueno señores pez este representa el útero de la mujer esa parte femenina ¿no? que es así y que hendieron el abismo ay realmente está hablando del acto sexual hendieron es hacer una abertura ¿sí? y el abismo es profundo ¿sí? el otro ya va a terminar ya va a terminar hendieron el abismo del ca...